¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta segunda edición del informativo de Mogán, donde como siempre les invitamos a repasar todas las noticias que nos ha dejado la jornada este jueves 19 de julio, en el que hemos conocido los primeros datos de la segunda edición de los presupuestos participativos con un ligero aumento en las propuestas para el ayuntamiento. En total se han registrado 45 ideas vecinales, 8 más que el año pasado, en la segunda edición de estos presupuestos. Con un aumento de la partida, ahora toca el turno de decidir cuál de estos proyectos son idóneos para el municipio, para luego aplicarlos a una fase de votación entre toda la ciudadanía de Mogán, que será previsiblemente el próximo septiembre. Ahora, la concejala de participación ciudadana, Pino González, nos ofrecerá más detalles de esta segunda edición de los presupuestos. Hemos recibido 45 propuestas que además están repartidas por todos los territorios del municipio, por lo que hay una amplia representatividad dentro de estas propuestas, y que además recogen actuaciones, mejoras en infraestructuras, en educación, en cultura, en deportes, mejoras de la accesibilidad, mejoras viales también, por lo tanto, pues también es un amplio abanico de las mejoras que se pueden presentar para el municipio. Ahora pasamos a la siguiente fase, la fase de estudio de la viabilidad de estas propuestas, que lo haremos con los técnicos municipales. Tenemos que estudiar la viabilidad técnica para que sean obras nuevas o rehabilitación de obras que se puedan ejecutar, que sean ejecutables en titularidad, parcelas de titularidad municipal, viabilidad jurídica también, porque deben ser competencia municipal, si son competencia de otra administración pública no lo podemos hacer nosotros, o si no es competencia directamente del Ayuntamiento de Mogán no las podemos realizar, y también la viabilidad económica, porque se tienen que ajustar al presupuesto de 300.000 euros, que es el que hemos destinado para este año. Seguimos con otros asuntos, porque actualmente se encuentra inquistado un conflicto desde hace varios años en la cofradía de pescadores de Mogán, con respecto a la rampa que hay en esta instalación. Años de polémica que se avivaba con las fiestas del Carmen vividas en la localidad, un tramo de acceso para las embarcaciones de pescadores, pero que el resto de los barcos desean usar. Por tanto, las disputas están servidas en esta zona, donde los propios pescadores piden que se respete la titularidad. Como recordaba Miguel Ángel Delgado, secretario de la cofradía, que insiste en la necesidad de llevar el conveniente permiso. Nosotros no tenemos esto de la concesión, pero claro, en la buena sintonía que estamos con Puerto Canario, estamos haciendo un trabajo complementario con ellos, para que esto vaya un poquito más arriba. Entonces, hemos tenido que acudir a ellos, ya a través de los periodos ya han salido cosas que nosotros no hemos puesto, y hemos tenido que acudir a ellos para que ellos un poco alivien la situación durante el verano que duran estas cosas así. Eso es esto, por supuesto, y para eso va a estar los seguristas de Puerto Canario y en colaboración también con Puerto Moán, que va a tener una persona ahí y que va a pedir reglamentariamente las disposiciones donde están ahí. Entonces, le va a pedir documentación y ya, la tenga o no la tenga, va a pasar igual que el guiní. Si tiene el documento, pues pasa, si no. Y no nos alejamos del mar, porque en pocas semanas, en concreto del 3 al 5 de agosto, se va a celebrar la segunda edición de la Feria del Atún, con numerosas novedades. Una segunda edición en la cual también se ha apostado por traer a cocineros de la talla de Juanlu, de Lu Cocina y Alma, y se ha conseguido garantizar la suficiente cantidad de este pescado necesaria para el desarrollo de esta feria. Además, cuenta con novedades como el concurso de cocina de chefs gastronómicos que podrán apuntarse hasta el próximo 22 de julio para demostrar sus artes en la cocina, siendo el plato estrella el atún, como no podía ser de otra manera. Lo que sí ya se está disfrutando en el municipio son las fiestas del Carmen, casi un mes de actividades, como les hemos venido contando, que ahora se han trasladado hasta la playa de Mogán, donde allí se están celebrando diferentes actividades. Hoy turno para otra entrega de cine de una isla de verano, en concreto, a partir de las 9 de la noche, es decir, ahora mismo, se proyectará Batman, la Lego película, en la plaza Doctor Pedro Betancor León. De playa de Mogán, sino a todos los vecinos del municipio, pues que se acerquen. Lo disfruten, no solo a los vecinos de playa de Mogán, sino a todos los vecinos del municipio, pues que se acerquen a playa de Mogán, que ya cada vez estamos, gracias a Dios, más cerca unos de otros con la autopista. Estamos aquí al lado, como se suele decir, y que aprovechen para pasar unos días con estas actividades que hemos preparado, que, bueno, en este entorno paradisiaco que es playa de Mogán, podemos disfrutar eso, de una fiesta del Carmen, terminar el mes de julio, pues con más actos, y seguir y hacer, terminar a lo grande, como solemos decir, pues todo este mes de julio, pues el mes de las fiestas del Carmen en el municipio de Mogán. Ya han escuchado al concejal de festejos invitarles a todos a participar en las fiestas del Carmen, que se van a poder disfrutar en playa de Mogán hasta finales de este mismo mes. Y no nos alejamos de los asuntos municipales, porque se ha convocado una nueva sesión del Pleno Ordinario a partir de las 9 del próximo día 24 de julio, en la que se acordarán diferentes asuntos, como la adhesión a la carta del proyecto Objetivos Educadores de Municipios e Islas, Educadores, además de rectificar la propuesta del convenio entre la Consejería de Política Territorial y el Consistorio para el Plan Supletorio. Ya saben, podrán seguir este Pleno Ordinario a través de todos nuestros canales de radio y televisión Mogán en pleno directo. Ya abrimos la página de sucesos y nos trasladamos hasta la isla de Tenerife para conocer la última hora de ese crimen que se ha perpetuado en la Orotava, en el municipio de la isla de Tenerife, cuando ayer mismo se conocía el informe preliminar de la autopsia de la pareja y de las dos niñas cuyos cadáveres aparecieron el lunes en su domicilio en la Orotava. Esta autopsia señala que la mujer murió por estrangulamiento y las menores por asfixia dos días antes de que fueran encontrados los cuerpos. El informe indica además que la causa de la muerte del padre de las niñas y también pareja de la mujer fue por asfixia mecánica por ahorcamiento y el fallecimiento también está datado del pasado 14 de julio, según informaba el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Ya desde antes de conocerse estos datos, la línea de investigación del suceso se inclinaba hacia un posible caso de violencia machista, aunque todavía se mantienen las reservas al respecto. Una familia muy normalizada, no había nada raro, ni denuncias previas, ni nada, sino normalizado. De hecho nos estaban contando que habían convivido todos en una fiesta familiar hacía solamente un día. No podemos decir nada porque hay una nota escrita y no puedo dar ningún otro dato hasta que la jueza de su marido lo levante. Seguiremos muy pendientes de toda la última hora relacionada con este caso que podría ser otro nuevo de violencia de género que se sumaría ya a la larga lista que llevamos en este año. Vamos ya con otros asuntos a nivel autonómico que podrían afectarle a usted si va a volar en los próximos días, sobre todo en los días 26 y 25 de julio, ya que se ha convocado una huelga por parte de la compañía Ryanair. Está convocada en España, Portugal y Bélgica y provocarán la cancelación de hasta 300 de los 2.400 vuelos programados para cada uno de esos días, como ha informado la aerolínea de bajo coste. Es decir, que serán cancelados un total de 600 vuelos. En un comunicado la compañía ha señalado que los paros afectarán a casi 50.000 pasajeros en España, el 12% de todos sus clientes que son en este territorio nacional. Según la aerolínea, hasta 200 de los más de 850 vuelos diarios programados desde y hacia España, el 24% van a ser cancelados. El objetivo de esta huelga es reivindicar que se cumpla la legislación, tanto en materia laboral como sindical en el territorio nacional. Seguiremos muy pendientes también de esta convocatoria de huelga y vamos ya a consultar la previsión meteorológica. En zonas por debajo de los 600-700 metros del norte de las Islas de Mayor Relieve, nuboso a primeras horas abriéndose amplios claros a partir del mediodía y con algún intervalo por la tarde. En el resto, predominio de poco nuboso despejado, baja probabilidad de calima en zonas altas de Tenerife y Gran Canaria, principalmente durante la primera mitad del día. Y en Gran Canaria, en el litoral norte, por debajo de unos 600-700 metros nuboso hasta mediodía, tendiendo intervalos nubosos después. En el resto, predominio de poco nuboso o despejado, baja probabilidad de calima en zonas altas, principalmente durante la primera mitad del día. Temperaturas en ligero ascenso, pudiéndose alcanzar los 32 grados localmente en zonas del interior. Y la predicción meteorológica para este viernes 20 de julio en el municipio de Mogán nos deja temperaturas mínimas de 21 grados, máximas de 32 grados. Los cielos estarán totalmente despejados y no habrá probabilidad de precipitaciones. Hasta aquí las noticias. Nosotros volvemos mañana a las 3 de la tarde, como siempre, contándoles todas las novedades que nos ha dejado la jornada en el archipiélago y también en su municipio. Hasta entonces, que pasen muy buena noche. Nos vemos mañana a las 3. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!